¡Mira, Celia! Una vaina. ¿Sabes qué? Mucha gente, como la influencia... Cuando las vainas empiezan así, de que mucha gente... Sí, pero... Es que viene, loco... Mucha gente me ha preguntado, pero mentira, son como dos... Eso no pasará. Oye, oye, esta, oye, esta, oye, esta... ¡Escucha, Viladella, ahora! Suéltale. El tema de tú irte para allá e iniciar ese proyecto antes, o sea, de la... Antinostio, ¿verdad? O sea, tirándole a los políticos. Entonces hay gente que dice, pero acá, ¿qué tira el pleito aquí? ¿Por qué él está allá? ¿Por qué él pelea desde afuera? No, no hay... ¿Qué venga a tirar el pleito aquí? Bueno, yo antes de la pandemia iba a República Dominicana cada mes y medio, dos meses, me pasaba una semana, dos semanas. Bueno, realmente, la razón por la cual yo estoy aquí en Atlanta es por la profesión, o sea, mi profesión como actor. Vine para acá, conseguí una agencia que me representa y le comencé a dar. Tú entiendes, yo no me fui de República Dominicana por ningún tema político, ni por persecución, ni nada por el estilo. Ni por los bancos. No, ni por los bancos. Gracias a Dios, antes de yo venir para acá, yo vendí todas mis propiedades, todos los carros, toda la vaina y pagué todo. Ok. O sea, que me... Te sacan del cicla ya. Gracias a Dios. Ya chequeaste, ya chequeaste. Gracias a Dios. Coño, tú sabes que yo me enteré el otro día. Mira, tú sabes que yo me enteré el otro día que yo tenía un cicla por 21 pesos de Orange. ¿El diablo? Normal. 21 pesos, no de Altís, de Orange, del año como 2011, loco. Te pasaste por el minuto, no lo pagaste. Para que lo sepa. No, pero yo lo bendito, no. Yo vine para acá por otra razón. Incluso, es algo que he hablado con mi esposa mucho. Nosotros, desde que podamos, y estamos haciendo algunos negocios aquí, eso, desde que tengamos ese aval de yo poder, por ejemplo, viajar, si se presenta una película, una vaina, qué sé yo qué. Yo voy para República Dominicana de nuevo, loco, y si hay que echar el pleito allá, y si también me tiran un tiro y me matan, bueno, pues ni modo, pero viví en mi país, ¿tú entiendes? O sea, no fue por ninguna persecución política, ni mucho menos. Pero no creo que te vayan a matar aquí. ¿Tú crees, loco? No, no creo. No, amenaza y vaina y susto, le vas a dar un palo en la calle. Hay gente loca en el país. No, eso sí, hay gente loca. Hay gente loca, manito. Es que dime tú, eso es algo como que, para los echados, porque dime, ah, que Sergio Caloca está aquí. Ah, que le iban a robar, no, que le iban a robar algo del carro y él estaba ahí y le pegaron un tiro. Sí, no, 36, lo dejaron como un guayo. Diablo, por atracarlo. Mierda, loco, pero dame un tiro en la sien, en la vaina aquí. Diablo. Coño. Lo grande, mira, lo grande, tú te imaginas que me den un tiro, de verdad, y ustedes tengan esta grabación y la saquen, y dicen, coño, él lo dijo en la vaina. No, ey, así tampoco. Ya, lo que mala onda. Dios, repréndelo, repréndelo, muchachos. Por Dios.